Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El oficial auxiliar Lucio Rojas, jefe de prensa de la Unidad Regional Quinta, dio a conocer que buscan a los familiares de un joven aproximadamente de 15 años que al parecer podría ser hipoacúsico y si no tener problemas mentales. Ayer fue encontrado un menor deambulando por la Ruta Nacional 12 a la altura de la intersección con la Ruta 101. Se trata de un niño que al parecer es sordo o mudo o tiene alguna dificultad para expresarse y un problema mental. Eso no lo podemos por el momento determinar. Lo cierto es que fue encontrado caminando sin rumbo en esa zona y lo trajeron hasta una dependencia policial donde quedó alojado en resguardo de su integridad física. Es un niño de aproximadamente 14 o 15 años de edad. Es morocho, es flaco, tiene una altura aproximada al metro 70, cabellos cortos, ondulados y por el momento no se han registrado en las dependencias de la zona pedido de búsqueda del menor. Es decir, que nadie denunció todavía su desaparición. Por el momento seguimos investigando. Hoy temprano el niño fue llevado al hogar de día a los fines de que sea atendido por los especialistas que trabajan allí. Y esperemos que en las próximas horas se puedan localizar a sus familiares. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.